Viernes 29 de septiembre, un estruendo impactará San José, California. Llega a los rodeos, los rayos de Oaxaca. Iluminando el escenario, los rayos de Oaxaca. Si te hago tanto mal, decidí de este niño que yo nunca sería pobre. Los rayos de Oaxaca. Y esa es pura leña, Oaxaca. ¡Grupo sin control! ¡Grupo sin control! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y banda Corazón Solteco! Reservaciones al 669-271-5728. Busca tus boletos en tiquetón.com. Y lugares de costumbre, viernes 29 de septiembre. Los rayos de Oaxaca. ¡Del Club Rodeo de San José!